Habitantes del municipio de Silao se muestran inconformes debido a que, durante varios días, los semáforos que se encuentran en la calzada Miguel Hidalgo han estado fuera de funcionamiento. Señalaron que aunque dos elementos de tránsito municipal han sido destinados a la zona para controlar el flujo vial, esto no ha sido suficiente para atender los requerimientos de la ciudadanía. Y es que, a la altura de la calle Prolongación Pedro Bustamante, la circulación de automóviles, motocicletas, unidades de transporte de pasajeros y camiones de carga pesada es en ambos sentidos, lo que pone en riesgo el paso peatonal. Silaoenses criticaron que hasta el momento la situación no ha sido resuelta por el gobierno local e hicieron un llamado a que a la brevedad se atienda la activación de estos dispositivos. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.